Hola gente, hoy vuelvo a grabar videos, la verdad es que los videos que he ido subiendo últimamente al canal eran videos que tenía grabados desde hace un mes y medio o dos meses, los he ido editando, estaban programados y han ido saliendo y bueno, hoy ya después de tanto tiempo vuelvo a subir videos al canal porque me han llegado estos pops de luca y la verdad es que quería enseñarlos para que los viera la verdad es que están bastante bonitos y bueno, vamos a que tal están, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa bienvenidos a Toribius House Bueno, como decía, llevo algo de tiempo sin grabar videos, por cierto, bienvenidos otra vez a Toni y Artemisa que también vuelven a grabar videos llevaban también un poco, ellos llevaban más tiempo desaparecidos porque yo aunque no he estado grabando videos realmente no se han notado en el canal porque sí que tenía bastantes programados y bueno, hoy vuelvo otra vez a grabar pero un poco más largo, más canal, más viejo, soy más abuelo, pues no nos va, lo que nos pasa a los chalos que ahora son más mayores y bueno, hoy quería enseñaros estos pops de luca no sé si habéis podido ver la película de pixar, la verdad es que está muy chula bueno, muy chula, la película está bien, o sea, a mi me gusta bastante, el tema de las últimas películas de pixar, lo que está ocurriendo con las últimas películas de disney es que no están teniendo tanto éxito como tenían antiguamente porque salen directamente en plataformas como disney plus o lo que sea entonces claro, pues no, no tienen tanta repercusión como cuando las películas salen en el cine, nos gustó o no, aunque las veamos en la televisión no, no tienen la misma repercusión que cuando las veíamos en el cine, cuando la gente iba al cine y bueno, a ver si ya se va normalizando un poco más la situación, la gente está más vacunada y tal y podemos volver a ir al cine con normalidad y estas películas, pues no dejan de emitirse en exclusiva en ciertas plataformas y podemos verlas en el cine pero bueno, lo que decía, hoy voy a enseñaros estos pops que me han llegado de luca, la verdad es que es una chulada y bueno, como os digo, quiero enseñaros estos pops que me han llegado de la película luca extrañamente, viniendo de pop in a box, han venido casi, casi, sin mucho retraso ya sabes que pop in a box, pues bueno, tú pides los pops y ya llegarán o sea, no te pienses que te van a llegar muy rápido porque llegan cuando llegan y bueno, son estos cinco pops Giulia Marcovaldo con Mike Aveli Luca Paguro Luca Paguro, bueno, este es Luca Paguro con forma de bacalao este es Luca Paguro con forma normal este es Alberto Scorfano con forma normal y Alberto Scorfano con forma de bacalao bueno, voy a decir, no los voy a sacar de la caja porque ya los tengo aquí todos fuera entonces, bueno, lo típico, voy a quitar las cajas porque estorban bueno, porque estorban, no, voy a ir poniéndolos aquí como hace un ratito de Rockland Show que los va enseñando y bueno, vale, sí a ver, no te caigas ya estamos con las pianitas de Funko Pop que suelen ser, ya os dije más de una vez, son unas pianas bastante horribles porque encajan bastante mal me quedan esto un poco sueltos y me están acomodadas de sí las pianitas de Funko Pop Giulia Marcovaldo con Machiavelli pone aquí no te voy a decir que me sepa los nombres de los personajes pues no, no me lo sé entonces, esta es Giulia Marcovaldo con Machiavelli que es el gato ese y aquí la veis veis que chula un dato curioso, una cosa curiosa que me parece de estos pop es que este y Luca tienen el pelo un poco brillante más brillante de lo normal es como un plástico diferente no sé por qué brilla tanto normalmente las figuras del gorro, la pintura es mate pero la pintura tanto de este personaje como de Luca es brillante la pintura del pelo, no sé por qué pero bueno, aquí lo veis muy bonito precioso tiki 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 Giulia pom eh... Luca pagudo con su forma terrestre aquí está lo que os decía veis aquí el pelo también lo tiene súper brillante no sé muy bien por qué pero vamos eh... le brilla el pelo aquí está Luca con una pose un tanto no sé eh... la verdad que la pose no me gusta mucho la pose aquí de... de... con un torrón con las manos así que no saben dónde ponerlas no sé no me ha convencido mucho la pose me encanta el pop me encanta la cara está muy bien hecho pero realmente la pose no se la han curado mucho los señores de Funko Pop con las dos manitas ahí que no saben qué hacer con ellas bueno vale lo vamos a dejar aquí tiki 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 el tercero también con su forma terrenal es Alberto Scorfano uuuh que me cargo a ese aquí tenemos a Alberto Scorfano que fijaos el pelo en este caso es más mate no brilla tanto como el pelo de Luca veis está súper brillante no me entiendo muy bien bueno la pintura usa la pintura más mate guapísimo este sin embargo sí que mola el gesto de la mano muy italiano eeeeh muy bonito tiki 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 están muy bonitos por el café la verdad es que están y luego están las dos formas de de bacalao que esta esta de Luca fijaos que bonito tiki 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 con su forma de bacalao, guapísimo, muy chulo, la verdad que estos pops están muy bonitos, ya los estáis viendo, están muy chulos y de Alberto Scorfano pues también con su forma de bacalao, fijaos, es que tan guapísimo, la verdad es que aquí Funko sí que lo ha hecho bien me gusta, me gusta como han hecho estos pops, como las han convertido estos personajes en pop me parece que es un poco enano Luca, no sé, agarrando plástico tampoco tiene mucho sentido y bueno, aquí veis todos, tiki 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 y bueno ya estáis viendo estos pops de Luca, me parece que están muy logrados, la verdad que están muy bien, muy bonitos aquí la verdad que funko sí que ha hecho un buen trabajo no con la pose de lucas que es bastante lamentable pero el resto de los pops la verdad es que están muy bonitos la verdad es que me encantan yo creo que hacen bastante justicia a la película yo creo que estos pop le hacen bastante justicia a los personajes de la peli muy guapos la verdad es que sí que están chulos he hecho de menos a mi amigo de la vespa pero bueno supongo que en una oleada futuras y sacan más sacan el resto de personajes a canal padre sacan a la madre sacan al padre de julia también y bueno ya veremos ya veremos que nos depara el futuro con respecto a los fútbol poste de lucas y tienen éxito o no y si quieren sacar una segunda oleada o no y ya está ya está comentar que que habrá haber algún cambio del canal la verdad me pilló una impresora 3d y seguramente suba algún vídeo con alguna impresión 3d o bien algún modelado mío o bien un modelo de algún amigo alguna impresión 3d a ver qué tal queda en principio haremos las impresiones nos montaremos y tal y en un futuro ya veremos si nos da tiempo a pintarlo también tengo un otro por decir yo por ahí alguna cosa que haré pintar algún monigote que me he pillado de aliexpress que me gustaría repintar con los consejos que me ha dado o que da mayor estudios en su en su canal yo intentaré aplicarlos y tal y ya veremos lo que sale y bueno y esto ha sido todo ya lo digo si os ha gustado el vídeo si gusta el contenido suscribiros a mi canal si no gusta el contenido si éstos para que estáis altos de los junco pop se parece unas figuritas muy feas y muy rancanas y muy ridículas la verdad que me gustan los que son un poco extraños así diferentes a mí me encantan que me gustan sobre todo si son criaturas ya veis estos en forma de bacalao me encantan y nada más nada más lo he dicho si os gusta el contenido suscribiros al canal si no que está contenido no suscribas al canal dejadme en los comentarios que aparecen estas figuras si os gustan si nos gustan si estáis aburridos de tanto pop y nos vemos en un próximo vídeo un próximo unboxing o no se me ocurra hasta luego bueno hace unos vídeos no sé cuantos dos tres cuatro saque los los personajes que tenía de cristal oscuro o sea que hice el vídeo de los personajes que yo tenía de cristal oscuro y dije que nos faltaban dos personajes por conseguir que no sabría si los conseguiría en algún momento bueno pues resulta que en amazon me encontré este pack que está un poco deteriorado porque tiene aquí se tiene roto el castillo no sé si se verá porque tenía ese plástico roto el principio de la caja y bueno pues estaban estos pops como a 22 euros entonces bueno fíjate por donde a mí me da un poco igual el partido de la caja porque yo los voy a sacar de la caja y dije oye pues prefiero tenerlos así aunque sea con la caja deteriorada a tenerlos a comprarlos al cuadruple de precio por una caja que está en perfecto estado cuando a mí realmente lo que me mola es el pop entonces me los pillé me pillé de los dos pop que me faltaban de cristal oscuro que son estos de aquí son de wonder and the heretic y bueno vamos a ver vamos a ver un poco qué tal son de hoy quería sacar estos un poco que ya os digo que me faltaban por conseguir de estos de de cristal oscuro en un principio no me importaba mucho tenerlos o no tenerlos pero bueno al precio que me que se me pusieron la verdad que aunque la caja esté yo digo que la caja está integrada me importa un pimentillo porque a mirar que los popes están muy chulos de wonder and the heretic y bueno aquí los tenéis este será el heretic o el hereje y si no es al contrario ni siquiera me ha molestado de buscarlo porque bueno de wonder and será este este señor porque en la caja está aquí a la izquierda y entonces de izquierda a derecha pues este es de wonder and the wonder and guapísimo guapís o guapísima que está muy bonito el pop fijaos el pop de los que uno de los que me faltaban de estar oscuro y lo que es este que tiene una chincheta en la cabeza que está muy guapo esta rata que por ciento se parece más al maestro splinter que el propio maestro pinte de las tortugas niña pero bueno está muy bonito muy chulos estos pop ya digo los pop de cristal oscuro que ya se enseñe en otro episodio la verdad que están guapísimos que bueno como siempre los puedo poner en estas pianitas tan chulas que hace josé de funcoteca aunque ahora creo que se ha cambiado está un poco remodelando y para que no todo tenga el nombre funko 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 creo que se llama ahora art and toy yo os digo recomiendo que para trabajos así de peanas itálicos y ya guapas que visitéis su web como mola en este podcast como mola con la peana como siempre y subido en este arbolito quedan guapísimos de wonder and the heretic y por cierto saludar también a juan a juan nieto de un cojante weekly que lleva ya como 100 100 noticieros bueno seguramente cuando este vídeo salga ya llevará a 101 102 pero bueno saludar un saludo de aquí a mi amigo juan nieto por su progresión y porque la ceda que es el mejor noticiero que tenemos en el mundo funko y nada más nada más nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chao adiós un próximo vídeo ¡Gracias!